Ya me han informado que tu novio es un insipidor aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sobre ya que soy un pirata, te robaré tu flor No te asombres, si una noche dentro de tu cuarto nuevamente te adormina No conoces mis errores, el egoísmo es el medio de tu vida Eres mía, mía, mía No te das la boca, solo bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ella va porque sigue siendo mía Dicen que un clavo sale un clavo, pero eso es solo rima No existe una herramienta que saque mi amor No te asombres, si una noche dentro de tu cuarto nuevamente te adormina Bien conoces mis errores, el egoísmo es el medio de tu vida Que eres mía, 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 mía No tienes la boca, solo bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido No te asombres, si tú te casas el día de tu 예�